...está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Un gusto, como siempre. Buenas tardes. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, Aldo, este... Mira, voy a comenzar primero por el marco internacional. En esto de hacer figuras, tenemos una proyección en Estados Unidos del 0,6% de inflación lo cual, en principio, en principio, para la Reserva Federal parece ser, de acuerdo a lo que ha dejado trascender, es simplemente producto del rebote económico, o sea, stand and see, ¿no? Pararse y mirar antes de tocar la tasa de interés. Ahora, me pregunto, vamos a reiterar esto, 0,6% anual, ¿no es cierto? Estoy bien diciendo las cosas, ¿no es cierto? No, ese es mensual. Ese es mensual. Si fuera anual, por ahí, tendría algún sentido lo de la Reserva Federal, pero no lo tiene justamente por mensual. Mensual, 0,6% mensual, correcto. Bueno, ahora digo yo. ¿Qué pasaría si tuviesen ellos una inflación como la de nosotros, del 4,8% mensual? Bueno, claramente, un país como Estados Unidos es poco probable que tenga semejantes niveles de inflación, porque creo que se preocupan antes de llegar a esos niveles de preservar el valor de la moneda, que seguramente es lo que va a terminar sucediendo. La inflación anual fue del 5%. Para Estados Unidos, una inflación del 5% es una locura. Imagínate que su meta es de 2% anual. Claro. Es cierto que nosotros nos ríamos de un 5%, porque en definitiva en los últimos meses hemos tenido inflación de 4,8% mensual. Y no me acuerdo desde cuándo nos vemos algo así como una de 0,6% mensual, ¿no? Pero los países en el mundo tratan de defender el valor de la moneda porque primero es una forma de respetar a sus ciudadanos, ¿no? Y la otra es porque ellos saben que del otro lado necesitan que no solamente una moneda estable y confiable, sino que necesitan que haya gente que confíe en esa moneda y la demande, ¿no? Porque lo peor que te puede pasar, y eso alguna vez le ha pasado a Estados Unidos, es que empiecen a dejarte de demandar tu moneda porque eso acelera violentamente la inflación. Eso fue lo que pasó en los 70, ¿no? En esto que iban a llamar en realidad la crisis del petróleo, que no tuvo nada que ver con el petróleo. En realidad el petróleo simplemente fue lo que más subió cuando subía todo en realidad. Porque lo que estaba pasando es que estaba depreciándose fuertemente el dólar, pero subía más que lo otro porque habían justo construido esto que se llamó la OPEP, ¿no se llamó la OPEP? Sí, la inflación del petróleo. Y eso hizo que subiera más. Pero la verdad es que estaba subiendo fuerte todo porque lo que se estaba destruyendo era el valor de la moneda estadounidense. Llegó la inflación a estar por arriba del 14%. Y bueno, es ahí donde se pegaron un susto y bueno, aparece Volcker, ¿no? Que hizo un fuerte ajuste monetario en la Reserva Federal para volver a recuperar la confianza de la moneda de los Estados Unidos. Y que creo yo que es lo que ha permitido esa credibilidad que se ganó en ese momento porque pagaron un costo muy fuerte en términos de nivel de actividad. Incluso el mundo vivió una crisis de deuda que también nos afectó a nosotros. En la cocheza. Estamos en default. Y pagaron un gran costo en términos económicos. Y se construyó una credibilidad muy fuerte del dólar que duró hasta ahora y que yo creo que lamentablemente están bastardeando los sucesivos presidentes del Banco Central y los gobiernos de Estados Unidos inflando burbujas que es lo que está pasando. Están inflando una burbuja. Lo que pasa es que este tipo de calecita de burbujas de emisión que están emitiendo a mal no poder después es difícil de bajarse porque imagínate que la gente en los mercados está chocha, ¿no es cierto? Ganan plata. La gente está ganando plata. Tienen, en definitiva, la Reserva Federal como tiene miedo de que si se caen los mercados eso haga caer la economía entonces que hace garantiza ganancias cosa que es imposible de hacer o sea en algún momento vos empezás a inflar un globo ¿no? Si yo a todo el mundo le doy a inflar un globo alguno de los globos va a explotar primero el otro va a explotar después pero van a explotar los globos. ¿no? Y eso es lo que está haciendo la Reserva Federal y imaginate los políticos ¿no? Una economía en este momento la economía de Estados Unidos ha tenido una recuperación fenomenal en el mundo las economías emergentes están teniendo una recuperación fenomenal porque claro los países desarrollados reciben tan pocos rendimientos las inversiones que casi nada y a veces hasta negativas que los inversores buscan economías emergentes para poner su plata con un poco más de riesgo pero algo más de rendimiento esto la verdad es el mundo rosado ¿no? ¿Quién lo quiere desarmar? Algo que está ya como en 2007 o 2008 Bueno pero en ese marco hoy por hoy entonces con este marco externo de alguna forma me felicito por haber comenzado esta nota para que vos tan aceptadamente marques este marco externo ¿qué pasa con la economía argentina? y te hago una pregunta adicional porque los últimos números fiscales aparentemente al decirle a algunos analistas dicen que incluso el ministro de economía está incluso superando las metas por lo menos del punto de vista fiscal no del punto de vista inflacionario pero sí del punto de vista fiscal ¿cómo lo ves esto? Bueno una realidad es que a nosotros el hecho de que se esté inflando esta burbuja nos ha favorecido mucho porque justamente como es fruto de una fuerte emisión sobre todo en los Estados Unidos pero es cierto que en los restantes bancos centrales de los países desarrollados también están se está haciendo lo mismo lo que se está lo que está pasando es que se deprecia fuerte el dólar o sea que todos los bienes exportables han estado comercializables internacionalmente han estado subiendo pero como a la vez hay una como comentaba hace un rato hay muchísima liquidez ¿no? muchísima capacidad de inversión en el mundo y los países seguros obviamente no pagan nada de rendimiento esa plata se está yendo a las economías emergentes que en general son economías que no son desarrolladas por supuesto porque se llaman economías emergentes con lo cual si tienen financiamiento de lo que demandan más cuando tienen dinero como un país pobre digamos o una persona pobre es de justamente lo que nosotros producimos ¿no? alimentos básicamente energía también puede ser entonces claramente los precios de lo que nosotros exportamos ha estado subiendo y muchísimo ¿no? y eso lo que ha traído para la Argentina como consecuencia es cierto impulso económico porque es como que te aumentaron el sueldo ¿no es cierto? y por el otro lado una gran recaudación del gobierno porque ellos ponen retenciones y recaudan por un lado por el lado del fiscal netamente están recaudando muchísimo en materia de retenciones y eso les ha mejorado tremendamente la finanza ¿no? más allá de que también aportó una mayor presión tributaria durante este año a la recaudación pero por el lado de las retenciones han mejorado muchísimo las exportaciones justamente lo que más paga retenciones ¿no? y por el otro lado también al Banco Central lo ha favorecido porque le ha claro digamos se están liquidando exportaciones a granel ¿no? entonces eso le ha permitido por un lado comprar más divisas pero por el otro lado en una manganeta que si le hiciéramos nosotros más o menos delito creo que sería delito ellos compran al dólar oficial estuvieron vendiendo al dólar paralelo ¿no? los dólares paralelos financieros ¿sí? eso no lo podrías hacer vos ni yo porque vamos creo que nos acusan de algún delito cambiario ¿no? pero como es el gobierno y el Banco Central pueden hacerlo y se están apropiando esa diferencia y también es una retención Aldo digamos en esto que yo he dado a denominar de movida una suerte de neo-heterodoxia ¿no es cierto? que aplica Martín Guzmán los resultados o sea estamos en año político la proyección la tenemos que llevar hacia el septiembre el septiembre y noviembre que van a ser las pasas y las generales ¿no es cierto? para ese momento hablamos alguna vez del rebote del gato muerto ¿vos pensás que algunos de todos estos factores se van a conjugar a favor o en contra de esta administración en materia de proyección económica? ¿va a haber algún rebote? ¿la gente lo va a ver en el bolsillo? ¿cómo lo ves? o si depende todo del tema sanitario yo creo que en gran medida depende del tema sanitario en términos internacionales yo creo que esta bonanza obviamente lo favorece al gobierno porque le ha puesto más plata en el bolsillo ha puesto reservas en el Banco Central está permitiendo a aquellos que venden sus cosechas a igual retención a igual retención impositiva a ganar más también es verdad ¿no? con lo cual también les permite gastar más o sea eso ha permitido la enorme recuperación que hemos visto hasta ahora hacia adelante evidentemente el hecho de que nos esté pegando duro la segunda ola lo que ha hecho fundamentalmente es que uno hubiera esperado una desaceleración de fuerte rebote que duró hasta el primer bimestre y una desaceleración hacia adelante y ahora lo que es muy probable es que veamos algunos meses y quizás trimestres negativos ¿no? cosa que antes no era esperable ahora en ese en ese en ese contexto es que el gobierno va a enfrentar las elecciones no va a ser un buen contexto fundamentalmente porque a pesar de que la recuperación fue muy fuerte hasta el primer bimestre la recuperación económica ¿no? la verdad es que la recuperación del bienestar de la gente no ha sido tan fuerte ¿no? el bienestar económico está muy por detrás y eso tiene cierta lógica es cierto que después que dejaste trabajar empezar a trabajar de nuevo a la gente la gente salió a trabajar pero también es cierto que aquellos que tenían un empleo productivo en relación de dependencia bueno y lo perdió hoy debemos estar más de 150.000 empleos por debajo de antes de la pandemia ¿no? de ese tipo esos señores salieron a trabajar y están trabajando en informalidad precariedad tiempo parcial o sea ganando muchísimo menos que lo que ganaban antes ¿no? y obviamente eso es perdida de bienestar económico ¿por qué? porque tenemos una legislación laboral que impide generar empleo que se incentiva en general empleo productivo y por el otro lado también tenés la inflación ¿no? una inflación galopante incluso el tipo que tiene un trabajo en relación de dependencia lo ha mantenido tiene la suerte podríamos decir ¿no? tranquilamente está perdiendo poder adquisitivo ¿no? porque la inflación la verdad que le está comiendo la suerte que lo viene perdiendo ya desde desde 19 ¿cierto? viene en caída empezó la crisis la crisis allá por medio de 2018 ya empezó a perder poder adquisitivo o sea ¿sabés cuál es la gran pregunta? ¿sabés cuál es la gran pregunta? ¿hasta cuándo esta olla presión aguanta y no vamos a tener a lo mejor un escenario veremos esto también tiene un costado político para analizar un escenario en el cual comienzan a recrudecer los reclamos y podemos tener no sé a lo mejor algunos gremios sindicatos o sectores económicos que en algún momento pueden digamos dar ajustes que realimenten todo este proceso inflacionario los ajustes no son un problema para la inflación no es cierto que los aumentos de salarios aumentan la inflación simplemente dejan un montón de gente sin empleo obviamente dejan de tomar gente si a vos el tipo que tenés que tomar te va a salir más caro de lo que produce no lo tomás entonces si te obligan a pagarle de más a un tipo lo echás o por lo menos no vas a tomar a ninguno más así que pero si es cierto que eso puede pasar desde el punto de vista del sector público que ahí no hay producción que valga o sea si el Estado tiene que salir a subsidiar a gente porque está digamos a subsidiar a mansal a gente porque no le alcanzan los ingresos y se está pauperrizando y eso y a los propios empleados públicos que también están perdiendo poder adquisitivo obviamente vas a ver que de algún lado esa plata va a tener que salir y saldrá del banco central y eso todos sabemos que es simplemente emitir papelitos de colores que obviamente no valen nada que la gente no quiere porque no no confía en esa moneda pierde poder adquisitivo de ese peso nos quitan poder adquisitivo a todos y nos transfieren al gobierno pero eso estamos hablando de una escalada nuevamente de la inflación y ese escenario yo creo que lleva ineludiblemente a que el año que viene sea un mal año va a ser el año que viene un muy mal año para la Argentina que va a ir empeorando hasta las elecciones pero en definitiva de vuelta no estoy ni siquiera siendo un genio de la economía para predecirlo ni me voy a ganaglorear cuando pase porque esto le pasó a Macri y le avisamos que si no hacían las reformas estructurales que es curemos al paciente antes de que se te muera lamentablemente se te va a morir bueno ahora lo único que estoy haciendo es repetir lo mismo curemos al paciente antes de que se muera porque si no se te va a morir pero eso ya lo sabemos ya pasó Aldo te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros ha sido muy amable como de costumbre muchas gracias a ustedes hasta luego que tengan un buen día un abrazo chau ahí está el economista Aldo Abram director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso pausa gracias por ver el video Gracias.